¿A qué usted viene aquí a La Romana? Vengo aquí a La Romana porque tengo a mi hija desaparecida desde el lunes a las 1 y 35 de la tarde. Ella salió en un autobús donde vino a la ciudad de La Romana, donde un joven le ofreció 25 mil pesos y un celular, y para ella vino a buscarlo. Saludos, bienvenidos a una entrega más de este su espacio, El Sonido Radio Show. El horrendo relato de cómo ocurrió el asesinato de Josberlin Rachel. Con la promesa de entregarle un teléfono, el acusado de matar al adolescente, cuyo cadáver fue encontrado este viernes 12 de julio, amarrado dentro de un saco en el municipio Miches, provincia El Ceibo, logró reunirse con ella la tarde del pasado lunes 8 de julio en La Romana. El encuentro entre Josberlin Rachel Ramírez Santana, de 17 años, y Brian Joseph Guerrero, alias Daniel, de 23 años, fue acordado el domingo 7 de julio a través de mensajes por la red social Facebook. Quienes quedaron de verse en la parada de autobuses Igüeyla Romana, donde ella llegó a las 2.15 de la tarde, procedente de la provincia de La Altagracia. Según el informe de la Policía Nacional, basado en las supuestas declaraciones del acusado de asesinar al adolescente, el documento detalla que Brian Joseph recogió a la menor en una motocicleta y se dirigieron a su residencia. Al llegar a la casa, el joven le dijo, El celular que te prometí, un iPhone 13 Pro Max, está en el segundo nivel, esperando a que tus datos terminen de transferirse de la laptop al teléfono. Pasaron 15 minutos y la adolescente se puso inquieta, preguntándole a Brian Joseph por qué tardaba tanto. Entonces, él le presentó una laptop para que accediera a sus redes sociales, mientras terminaba el supuesto proceso con el celular, lo cual ella aceptó. Según declaró el acusado a las autoridades, tras pasar otros 15 minutos, ella volvió a reclamarle. En ese momento, él supuestamente agarró un hierro y le dio un golpe en la cabeza. Ella manifestó que sintió un corrientazo y él le preguntó si lo conocía. Ella respondió que sí, que él era Daniel, por lo que él volvió a golpearla hasta dejarla en estado agónico. Tomó un cable de teléfono y la extranguló. Camufló el saco donde introdujo el cadáver, precisó que dejó el cuerpo en el interior de la residencia. Salió y se dirigió a un centro comercial ubicado cerca del mercado de Miches, donde compró tres sacos. Luego entró a una ferretería, donde adquirió una soga de nylon color rojo. También acudió donde un gomero y compró dos tubos de goma. De camino compró plátanos y luego se trasladó a su residencia. El informe precisó que Brian Joseph introdujo el cuerpo amarrado en dos de los sacos, camuflándolos con hojas secas y cáscaras de plátano en la parte superior. Luego amarró el saco con la soga y lo montó en el asiento trasero de la motocicleta, sujetándolo con los tubos de goma alrededor de las 6.40 de la tarde. Compró empanadas antes de lanzar el cuerpo. Con el saco que contenía el cadáver amarrado en la motocicleta, Brian Joseph se detuvo en un puesto de venta de empanadas y compró dos, según el informe. Luego abordó la motocicleta nuevamente y se dirigió al Cajón de Cisneros, en el kilómetro 10 de la carretera Miches-Pedro Sánchez, donde lanzó el saco a un precipicio de unos 400 metros de profundidad. Según sus declaraciones, después de lanzar el cuerpo, se detuvo en Miches para abastecerse de combustible y se dirigió al municipio de Higüey. Pasó por la basílica y tomó la autovía del Este. Llamó a su novia para informarle que estaba de camino a su casa, a la que llegó a la una de la madrugada del martes 9 de julio. Le dijo a la novia parte de lo ocurrido. De acuerdo con el informe de la policía, el joven declaró que al llegar a la casa de su novia, le confesó que parte de lo ocurrido con la muerte de la menor. Por la mañana, se dirigió al plantel del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional Infotep, donde trabajaba como cajero y sustrajo 80 mil pesos en efectivo. Se trasladó a Santo Domingo, donde un amigo que vive en la zona colonial Distrito Nacional, y le dejó en su poder la motocicleta. Tras salir de la residencia del amigo, quien entregó la motocicleta a las autoridades de forma voluntaria, se trasladó a la provincia de Santiago, donde fue detenido. El hombre fue trasladado la mañana de este sábado desde Santiago hasta la dirección central de la Policía Nacional de la provincia La Romana. Allanamiento en residencia de Brian Joseph. Según el informe de la policía, durante el registro en la casa del acusado, se encontró el rollo de soga nylon color rojo debajo de la cama en una de las habitaciones. Además, debajo de la lavadora se halló un pantalón de hombre con manchas rojas, presumiblemente sangre. En el área de la secadora de la lavadora, los investigadores encontraron una funda plástica que contenía unos panties, una toalla sanitaria ensangrentada, un par de chancletas de goma color rosado y un iPhone 11. En el patio de la residencia, los agentes descubrieron un saco, un trozo de tubo de goma y una pequeña toalla color azul. El cuerpo de Josverly Rachel fue trasladado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIP, ubicado en San Pedro de Macorís, mientras que las evidencias ocupadas están en manos de los agentes de la policía científica. El hallazgo del cuerpo se logró con la ayuda de la unidad canina K9 y se espera que en las próximas horas el acusado sea sometido a la justicia. Lamentamos el caso sucedido con la joven Josverly. Pedimos al Todopoderoso le reciba en su santo seno y a su familia, principalmente a su madre, le dé la fortaleza que la misma requiere en este momento tan lamentable. No olviden dejarnos sus comentarios acerca de estos casos. ¿Qué sugerencia le daría usted a sus jóvenes o adolescentes para evitar caer en manos de desaprensivos como el caso en cuestión? No olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones. El sonido Radio Show.